Juan Manuel Daza Gómez, Ernestina Godoy Ramos y Fernando Vázquez Herrera fueron elegidos por el Consejo Judicial Ciudadano para conformar la terna de aspirantes a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La integración de la terna, realizada en el Salón Benita Galeana del Congreso de la Ciudad de México, quedó lista en la primera ronda de las tres que se tenían consideradas en el proceso. Y siguiendo nuestro método de votación aprobado por este Consejo Judicial Ciudadano, en esta votación hemos tenido ya la terna compuesta de esta forma, por lo cual habrá que informarlo a la jefa de gobierno. Y la terna entonces se integra por Juan Manuel Daza Gómez, Ernestina Godoy Ramos y Fernando Vázquez Herrera. Con la participación de nueve miembros del Consejo Judicial Ciudadano, sumando un total de 27 votos en esta primera ronda, con la cual se logran, de acuerdo a la propuesta del método de votación, la terna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete votos para Juan Manuel Daza Gómez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Diana Cristal González Obregón no obtuvo votos. Alfonso Antonino Guerrero Martínez no obtuvo votos. Alejandro Hernández Morales no obtuvo votos. Jorge Antonio Mirón Reyes. Uno, dos, tres. Licenciada Victoria Pacheco Jiménez. Dos votos. Uno, dos. Verónica Román Quirós. Uno, dos, tres. Y Fernando Vázquez Herrera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Previo a la elección, los nueve aspirantes fueron entrevistados por el Consejo Judicial Ciudadano. Tras la definición de la terna, los consejeros la presentarán a la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, quien seleccionará al mejor candidato, para después enviar la propuesta al Congreso de la Ciudad de México para su ratificación. ¡Suscríbete al canal!